¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lungennon! ¡Gracias! 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 y 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 ¿Cuál es el sector de la industria? y 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 ¿Cuál es el lugar donde hay? Sometimes, industries are located in or near the city. Thus, industrialization and urbanization go hand. ¿Tambi qué hacía? Sí, industrialization and urbanization. In hand, go in hand. Cities provide market and also provide services. ¿City ne qué provide? Markets and also provide services such as a banking. ¿Jiaise? Banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice. ¿Todo the industry? ¿Many industry tend to come together? ¿Ek sata idea? To make use of the advantage offered by the urban center. ¿Ne aan? ¿Inhonen que… ¿Isme en acced que aquí? ¿Advante yaan hain a 바ado urban center known as agglomeración? ¿Jisco que algún? ¿Nos vamos ver a qué nazas? Agglomeración. ¿Econominación. ¿Gradular, large industrial agglomeración, agglomeración, lo que enlante? ¿En la industria agglomeración, 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 agglomeración? In the first place, most manufacturing units were located in places. From the point of the overseas trade such as Mumbai. en la ciudad de la ciudad, Input, input, component parts, factor of production, land, labor, capital, entrepreneur, infrastructure, transport, factory, output, transport, market, money. The key to decision of the factory location is the least cost. Government policies and specialized labor also influenced by the location of the industry. Ideal location of an industry. Classification of industry. Cost of obtaining raw material at a site. We obtain raw material from the site. Cost of production at a site. Decision to locate factory at a site. Cost of distribution of production. Cost of production. Comprehensible costs. Cost of production. Cost of construction. Cost of cost. si, 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 si la industria de la industria ¿Qué es lo que se ha cambiado en el área de la industria? en 1 crore ¿Qué es lo que hay? 1 crore ¿The base es de ownership? ¿Public sector owned and operated by government agencies ¿Ahora los salarios y salarios ¿Ahora los salarios? ¿Ahora los salarios? ¿Lo salarios? ¿Ahora la salarios y salarios? ¿Ahora salarios y salarios? ¿Ahora? ¿Private sector industry owned and operated by individual or a group of individual? ¿Private sector sector? ¿Cuáles son los sectores de los sectores? ¿Qué es el sector de la gente? ¿Cómo se genera en la gente? ¿Cómo se genera en la gente? ¿Cómo se genera los sectores de la gente? Siguiente, lo que lo que sea, tiene una ley de la leyenda, tav. ¿ wracos a nosotros? ¿Para fresco a ustoro la uarcad? ¿Para? ¿Para especial? ¿Para esta? ¿Para o a usted? ¿Para? 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 ¿Para también? Gracias por ver el video. So, So, Joint de la industria Which are jointly rent By the state individual Or a group of individuals So, Oil India D&D Is jointly owned by Public and private So, Cooperative sector Industry Are owned And operated By the Producer Or supplier Of raw materials Parker Or both They pool in the resources And share the profit Of losses Proporcionadamente Such examples are Sugar industry Sugar industry The core industry in Kerala Based on the bulk And weight of raw material And finished goods So heavy industry Such as iron and steel Light industry That use light raw material And produce light goods Such as electrical goods industries Agro-based industry Cotton jute steel pool And textile sugar And edible oil Except industry Are based on agriculture In India Textile industry The textile industry Occupies unique position In the Indian economy Because it contributes Significantly To industrial production Employment generation And foreign exchange And green It is the only industry In the country Which is self-reliant And complete In the value chain From raw material To highest value Added product Cotton textile In innocent India Cotton textile Produced with the hand spining Hand spining Hand spining Hand spining Attempt Hand spining To after 18th century After 18th century 19th century Then the industrialization After 18th century After 18th century The industrialization Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cotton y textiles. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cotton textiles. ¿Para qué se sabe? Importante. Texture industrial. ¿Ok? ... ... ... No, no, no. No, no, no. 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 No, no.